... Hoy junto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, con el objetivo de generar las condiciones apropiadas para el involucramiento de la población en las decisiones y en las políticas públicas locales y provinciales y por qué no también nacionales, para que el habitante pase a ser ciudadano, para que el espectador pase a ser protagonista de las políticas públicas y para generar también un ámbito de debate sobre cómo se instrumentan algunas herramientas de participación popular, algunas herramientas de comunicación popular en las escuelas, potenciando de esta manera el conocimiento que tiene la universidad, la llegada a territorio que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y también la inserción social que tienen las escuelas. Fue una propuesta que le llevamos a Juan Braco, en principio con mis compañeros del formato de la escuela, teníamos la idea de hacer intercambio con otros estudiantes que también comparten esta temática y este amor y pasión por la radio. Estamos trabajando sobre participación, tecnologías, comunicación. Tres puntos de vista, tres cruces que no se pueden mirar aisladamente. Uno de los temas centrales es mirar cómo la multipantalla hoy nos desafía a producir otros modos de conocimiento, a producir otros modos de entender nuestras prácticas, de producir bienes culturales. La educación es central en eso y la institución educativa en particular. La propuesta es para que los docentes se acercan al lenguaje radiofónico y experimentar un poco, hacer un repaso de en qué consiste el lenguaje radiofónico, la especificidad del medio de la radio, el dispositivo de la radio en la escuela y la idea es que de acá se vayan con una producción realizada que va a ser una cuña que tiene que ver con la temática de la participación ciudadana. Estamos dando un taller audiovisual para chicos que están trabajando en el tema de la participación ciudadana y la idea fundamental es que vean los conceptos sobre los distintos tomas, distintos tipos de tomas que hay para la hora de filmar y armar un guión y producir unos videos cada uno o en grupo para después hacer una edición y ellos mismos ver el resultado de su tarea que han hecho. Estamos en el taller de la radio entre disciplinas que está destinado a estudiantes de secundaria y a profesores. La idea es trabajar en cómo podemos trabajar la radio en la escuela y a partir de eso darle un lenguaje radial. De alguna manera lo que queremos hacer es, bueno, en la radio en la escuela hay un montón de posibilidades, de formatos y aquel formato tradicional al cual estamos acostumbrados también podemos pensarlo con lo que significa el lenguaje radial. Entonces, bueno, qué otros recursos podemos hacer, de qué manera, con qué lenguajes para poder hacer otras experiencias de aprendizaje y también para pasarla bien. Esto tiene que generar otras propuestas pedagógicas y también nuevos docentes, otro tipo de docentes que asuman riesgos que hasta hoy no hemos asumido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!